Estamos acá en Ada Eiflin y Luis de Flores, en La Cava, en Bécar. Estamos en el programa de Mascotas Más Felices, la vacunación antirrábica fundamentalmente, la desparasitación y el tratamiento antisárnico. El mantenimiento de la vacunación anual antirrábica es lo que nos asegura tener protección al humano y evitar que esa enfermedad tan mortal siga avanzando. En el país, por suerte, lo mantenemos controlado. Seguimos con la castración en distintos puntos, lo que sí se saca turno por vía web. Hay que entrar en la página municipal en donde se saca el turno y se elige dónde se castra. Los requisitos, nada, hay que presentarse con el perro, con el perro atado, sí, con collar y correa, si medita y el perro es agresivo, con un bozal y los gatos mantenidos en una caja. Vinimos para el servicio de, más que nada, para la vacuna antirrábica y desparasitación. También están castradas, ellas están castradas por el municipio también y me parece muy buena la campaña porque hay muchos perritos, muchos gatitos y andan solos en la calle o para ir a la vacuna antirrábica, más en este año de pandemia que no se pudieron, no había servicio y eso me parece súper bueno. Muchas gracias por esto de los animalitos porque la verdad que yo como tengo seis perros y a veces cuando están enfermos no tengo un lugar donde ir que sea gratuito y como esto es gratuito así que gracias. Ahora estamos arrancando este nuevo año con este nuevo cronograma. Vamos a estar en los barrios, vamos a estar en todas las localidades y la idea es que todos los vecinos se puedan acercar, poder concientizar sobre el cuidado responsable de las mascotas, vacunar, desparasitar y obviamente dar turnos con protocolos como corresponde para castrar a todos los vecinos que lo necesiten. Hoy pasaron en total más de 70 vecinos, lo cual también implica que muchos vecinos traen muchas de sus mascotas, a sus gatos, a sus perros, tenemos vecinos que han venido con tres, con cuatro de sus mascotas para poder ser vacunados, tratamientos de sarna, desparasitación, así que bueno, la verdad que es una jornada muy buena, la gente en los barrios después de un año de pandemia, estamos tratando de normalizar todo, volver a la normalidad de a poco con todos los protocolos correspondientes, con todo el equipo de las promotoras del barrio, que bueno, los vecinos son notificados por redes sociales y casa a casa por las chicas, así que bueno, la semana que viene vamos a estar recorriendo otros barrios más, así que bueno, la idea es llegar a todos y que todos tengan acceso a este programa de zoonosis, que bueno, vamos con un nuevo emblema que es Mascotas Más Felices para nuestros mejores amigos, ¿no?